el día de hoy siguieron arribando los jales del club atlético Grau de Piura vamos a mencionarlos los que jugadores y preparador físico que ya están en el departamento de Piura unos en el hotel Costa Bella, otros en el hotel San Jorge como ves el preparador físico el Pato Fernández Echemendi que ya está programando los exámenes médicos, hoy estuvimos en la Casa Alba y ahí estuvo el preparador físico el Pato Fernández Echemendi ya programando lo que va a ser los exámenes médicos este sábado y domingo en la Casa Alba y luego el día lunes 13 como lo dijimos el día de anoche lunes 13 de enero a ver, no, si pues lunes 13 de enero comenzará la pretemporada del club atlético Grau de Piura atención, para Don Santo, para todos los amigos que nos siguen noche a noche esta es la lista de jugadores que están arribando ya desde el día de martes 7 de enero el martes 7 de enero a las 9 y 30 de la noche arribó el profesor de educación física argentino de nacimiento el Pato Fernández Echemendi luego el día miércoles 8 a las 9 y 30 de la mañana arribó Jefferson Collazos, el colombiano a las 9 y 30 de la noche arribó Cristian Lazo también colombiano que jugó en el equipo de la Academia Cantolao hoy jueves 9 el arribo que usted lo vio en vivo y en directo también a través de Manolo Goli a las 12 y 15 del mediodía arribaron Diego Ramírez Cuti buen mediocampista buen 6 buen perro en el buen sentido de la palabra que viene del equipo de la Academia Cantolao y pueden revisar sus goles también que ha hecho de chalaca de shock en el equipo de la Academia Cantolao buen jale este chiquillo Diego Ramírez Cuti y luego ahí nomás 5 minutos después Raulito Neira de la campaña anterior ya se reiteró al equipo del Atlético de la Academia Cantolaooo ya renovó contrato con el Atlético de la Academia Cantolaooo Raulito Neira luego a las 2 de la tarde vuelo retrasado porque estaba programado para la 1 de la tarde arribó el Toro Cantoro aquel goleador del equipo de Universitario de Deportes con su hijo Tiago vino a conocer Piura Mauro el Toro Cantoro acompañando a su hijo el Tiago para obviamente conocer Piura en que hotel se va a instalar que comida va a comer como es Piura así que Mauro de repente va a estar unos días por acá con su hijo Tiago que ya lo va a dejar instalado en un conocido hotel de Piura igualmente con él arribó Emmanuel Paukar Emmanuel Paukar más conocido como Papo él en la entrevista que le hicimos el día de hoy me dicen cariñosamente mis amigos mis seguidores mis hinchas de Universitario de Deportes me dicen el Papo Paukar y Gary Correa perdió el vuelo no llegó al aeropuerto internacional allá Jorge Chávez en la capital de la república y perdió el vuelo que salió de Lima 10 o 12 y 50 del mediodía arribaron reitero las 2 de la tarde a Piura y Gary Correa tuvo que tomar una conexión desde Lima hasta Talara a estas horas de la noche Gary Correa ya debe estar en el departamento de Piura entonces Gary Correa perdió el vuelo de Lima a Piura y tuvo que tomar 3 horas más tarde 4 o 5 de la tarde desde Lima hasta Talara y de Talara vino por tierra o está llegando por tierra a nuestra caludosa ciudad de Piura ese es el itinerario que están siguiendo los jugadores del club Atleta y Correa de Piura ya contratados por la dirigencia del club pirano el día de mañana estará arribando ya el cuerpo técnico completo Carlos Segarra como director técnico perdón Pablo Segarra como responsable de este cuerpo técnico acompañado de su hermano Carlos y también de Martín Hidalgo los 3 jugadores los 3 ex jugadores del equipo del Sporting Cristal obviamente ya se distribuirán la chamba el trabajo que es lo que van a hacer con el equipo de Atlético de Real de Piura reitero sábado y domingo los exámenes médicos dentro del local de la Casa Álvaro y el día lunes se inicia con todo la pretemporada del club pirano rumbo al partido por la Supercopa con el Binacional luego el partido comenzar el 31 de enero no sabemos si viernes 31 o sábado 1 o domingo 2 inicio de la Liga 1 todavía no se hace el sorteo y luego el 11 de febrero estar en el estadio de Universitario de Deportes frente al equipo de River Plate de Uruguay correcto y decíamos que el partido con Binacional todavía no tiene escenario de repente ya mañana que llega el presidente de la institución don Arturo Ríos Ibáñez ya nos manifestará el estadio donde se jugará único partido por la Supercopa este 24 de enero en Lima único partido el partido de la Supercopa Atlético de Real con el Binacional un partido como le decía días anteriores inventado de la noche de la mañana un partido jalado de los pelos un partido que no sé si beneficiará a la Federación Peruana del Fútbol beneficiará al Binacional o beneficiará al Club Atlético de Real lo que sí es cierto es que todavía no tiene escenario este partido que fue programado recién hace 7 días en nuestro territorio peruano pero vamos a jugarlo y obviamente son las órdenes de la Federación Peruana del Fútbol en cuanto a los posibles fichajes que se conversa se habla mañana en horas de la noche arriba el arquero del Club Atlético Radio Pira que lo dijimos el día de anoche el arquero en la nacionalidad paraguaya Bernardo Medina de 31 años y de acuerdo a las fotos a las publicaciones se trata de un buen golero un buen penalero porque patea penales y también ha sido capitán en los equipos que ha jugado Bernardo Medina de 31 años luego están en conversaciones también con Oshiro Takeuchi Oshiro Takeuchi está en conversaciones con el representante y el presidente del Club Atlético Radio Pira Arturo Ríos Ibañez es decir de repente mañana también arriba Oshiro Takeuchi y 3 a 4 jugadores más justamente con la delegación que viene con el presidente Arturo Ríos Ibañez y con el comando técnico todavía no se ha cerrado contrato con Jordi Vilches todavía están en conversaciones con José Manzanera es decir la incógnita es que muchos jugadores reconocidos recorridos con buen kilometraje y que han dado la talla en los campeonatos de la Liga 1 y que obviamente los equipos tanto Cristal Universitario Alianza Municipal etcétera 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 no los han tomado en cuenta entonces ahí está Grau tratando de hacer un equipo competitivo un equipo que va a pelear la Supercopa la Sudamericana y el campeonato de la Liga 1 en buenas instancias así que los que se desesperaban los que decían cuando comienza Grau a prepararse cuando comienza a jalar los jugadores cuando tenemos equipo pues ya se está formando el equipo como le decía paciencia moderación tranquilidad los jales van a llegar las contrataciones ya van a estar la plata está llegando así que la directiva está trabajando y cuando trabaja la directiva hay que aplaudirlo y cuando no trabaja la directiva o hace las cosas mal aquí también nos vamos a criticar correcto así que que más le tenía que decir en cuanto a lo que concierne a nuestro club Atlético jurado de Pira que a ver otras cosas por ejemplo anoche a través de las redes sociales me sorprendí cuando Yairciño González Ábalos por su madrecita había rescindido se puede decir de palabra el contrato con Carlos Stein de Chiclayo que es lo que pasa que el jugador Yairciño González Ábalos es jugador del equipo del Coxol que fue su último año y que no jugó ningún partido porque lo operaron el doctor Julio Segura lo operó de la rotura de ligamentos cruzados anterior de la rodilla derecha tal y conforme a lo que sucede con Víctor Labrín ya Víctor Labrín en estos días está viajando a la capital de la república para someterse a esa delicada operación entonces Yairciño González Ábalos repito hijo del mágico González lo operaron en la capital de la república el 15 de febrero del año 2019 por el traumatólogo limeño don Julio Segura y vino contratado por el equipo de Coxol no jugó ningún partido y la dirigencia de Freddy Ames no le canceló de pagar todos los meses del año 2019 este año 2020 llegó al equipo de Carlos Stein y como todo departamento médico igual va a pasar con Atlético Rodri Pura todos los jugadores tienen que pasar por un riguroso examen médico primero dentadura luego pulmones luego corazón luego piernas ligamentos tobillos un examen médico riguroso para que no nos pase lo que nos pasó el año pasado que pagamos me estoy metiendo yo como que fuera realmente porque soy periodista de Piura y me duele me duele que se hayan pagado sueldos mensualidades primas en vano y Grau no está para regalar la plata señores aquí vamos a defender los intereses de todos los piuranos porque los piuranos pagamos me incluyo dinero para que puedan ver un partido espectar un partido del club atlético así que aquí en Piura vamos a estar presente para que se le haga un riguroso examen médico a todos los jugadores del club atlético y que estampen su contrato correspondiente y se le cumpla con pagar sus mensualidades sin tener que engañar sin tener que pasar por alto estos exámenes médicos reitero que tienen que ser muy rigurosos así que si Jair Ciño González Ábalos está en perfectas condiciones creo que puede ser jugador útil para el club atlético pero si está con problemas médicos como se los en este caso el médico del Carlos Seix se los vio los palpó verificó entonces creo que ese jugador no va a poder jugar con tranquilidad el año 2020 en nuestro equipo de atlético es mi modesto y humilde comentario correcto igualmente saludos para Anthony de la Cruz que toda la noche nos ve en nuestro programa y también me dijeron el día de hoy que Braxo León puede llegar al club atlético Brau de Piura Braxo León ha sido invitado para la pretemporada de este lunes y ha sido un buen jugador que estuvo el año pasado jugando por atlético Brau de Piura así que hace el dribbling y regresa nuevamente al atlético Brau de Piura este buen defensa Braxo León lo escuchaste aquí en Manolo Gol y Noel TV Sechura así que todas estas calientitas las escuchas tú aquí directamente en Manolo Gol y Noel TV Sechura y obviamente el lunes en la pretemporada queremos ver pues a todos los jugadores que quieran probarse es decir jugadores que sean rankeados jugadores que han tenido recorrido no van pues a probarse jugadores que vienen con toda la humildad con toda la perseverancia y discúlpeme que se lo diga así pero no puede venir un jugador que ha estado pues jugando en tercer en segunda en primera me estoy refiriendo a jugadores que ya han tenido un recorrido tanto en la liga 1 como en la liga 2 me estoy refiriendo modesta y humildemente a Piero Bermejo que debe tener su oportunidad Piero Bermejo Lenin Sánchez también debe tener su oportunidad igualmente a Cleiber Palomino Marcelo Gaona y tantos jugadores que se me escapan desde la memoria que ya han tenido recorrido y que obviamente han jugado en la liga 2 y obviamente creo que tienen un poquito de experiencia y también alguna oportunidad ha sido la reserva de universitarios de deporte como lo es Cleiber Palomino ojalá que tengan la oportunidad de probarse ojo no tienen que desesperarse porque Pablo Segarra va a ser muy exigente los va va a hacer entrenar una semana luego un partido de práctica y luego de 7 8 días le dirán muchachos verdaderamente tú me sirves en mi campaña del Atlético Grau de Piero 2020 amigo chiquillo muchacho tú no me sirves no estás en mis planes y en este caso pues habrá que acatar la voluntad de Dios y de la Virgen si es que los quiere tener este año en el Club Atlético Grau de Piero vamos con los primeros Chachi Herrera dice buen 9 dice Andrés a ver Chachi Herrera pero que antecedentes tiene Chachi Herrera donde ha jugado antes saludo tío Manolo de Diarles Seminario desde Manuel Escorza de Piura Jordi Virce ya debe estar definiendo su situación Jordi pues cuando yo te entrevisté Jordi Virce dijiste que eres hincha del Atlético de Piura y ahora te quieres ir a Universitario de Deporte Jordi ya aclárame la situación pues Jordi ya cuando te entrevisté aquí en Piura dijiste yo soy hincha de Grau quiero jugar por el Grau pues quiero verte Jordi Virce en este caso que cumplas tu palabra y si dijiste que quieres jugar por el Grau pues tienes que jugar ahora por mil dos mil tres mil solo más que quieres ir a Universitario de Deporte tienes que definir tu situación mañana porque ya llega Pablo Segarra su formando técnico y el presidente del Atlético de Piura ya va a estar en Piura así que define tu situación y también de Nilce Ernesto Alán y Agilo ya conversé con él en el Club de Piura a el colombiano Segura también lo dice Jonathan Segura el colombiano falta venir Gustavo Zullón le decía hoy día en el Club de Piura conversé con mi sobrino Nils Ernesto Alán y Agil él está en Piura está esperando una propuesta del Club Atlético de Piura es un arquero piurano es un arquero que se va a sacar la mugre con los colores del Atlético de Piura como ya lo ha hecho es atajador es atajador de penales y ojalá la dirigencia del Club Arturo Río Percio de Inola le den la oportunidad a un piurano que esté en nuestro equipo del Atlético de Piura él ha dejado la oportunidad de estar en el Carlos Estén por quedarse en Piura y esperar la propuesta de los directivos del Club Atlético de Piura Saludos Nil Ernesto Alania Igualmente dice Percy Gómez Salazar hay que tener mucha fe Manolito con los nuevos jugadores aquí estaremos siempre alentando a nuestro Atlético de Piura el Bravo Peña Manoli Pitirri se iría en grado o ya fue mañana también define su situación ojo mañana viernes define su situación definitivamente Axel Pitirri Sánchez con el presidente Arturo Ríos José Marina y Marvin Ríos creo que lo de Marvin Ríos ya se cayó Marvin Ríos se cayó el día de hoy su cotización y ya le bajaron el dedo a Marvin Ríos pero mañana Axel Pitirri Sánchez tiene que ser Atlético de Piura porque es un baluarte en el medio campo del equipo pirano te lo digo como pirano porque conozco la trayectoria de Pitirri y también José Marina de la capital de la república ya definirá su situación Raulito Neira ha sido un ejemplo que hoy día ya arribó a nuestro departamento de Piura igualmente dice Manuel Suyón el Chimbenítez está en el Manucci le renovó contrato el Manucci al Chimbenítez y él está entrenando allá en Trujillo gracias a Joel Ramírez Villegas Juan José Juárez Roque Manolo Buenas Noches necesitamos defensa que equipo está formando mi Atlético Horado de Piura nuestro Horado esperemos la buena dirección de Pablo Segarra material va a tener Andrés Morales Nima Buenas Noches Lu Manolo el día lunes ojalá ya esté el equipo completo Lucho Vius algunos jales que puedan venir Eduquito Salazar ve este Eduquito Salazar me tiene así todos los días 8 de la mañana 11 de la mañana 2 de la tarde 5 de la tarde Manolito que arquero viene Manolito que defensa viene le digo oye escúchame de 8 a 9 de la noche ahí menciono todas las calientitas del club atlético Horado de Piura Eduquito por favor todos trabajamos yo estoy buscando las noticias para traértela con todo cariño a ti a todo nuestro público de Manolo Gol y Noel TV así que entiéndeme Eduquito igualmente Jal Alexis Sánchez Valle que ven un buen arquero ese paraguayo se ve que la va a hacer en el grau y nos va a hacer olvidar a Máximo Rabines te lo digo con seguridad este arquero paraguayo de nombre que vayan grabando son Bernardo Medina y ustedes hinchas de Universidad de Deportes se acuerdan cuando jugó el Capiatá con Universidad de Deportes en el Estadio Monumental de la U y el Capiatá lo goleó a la U por 3 tantos a 0 y no le hicieron ningún gol a este buen arquero Bernardo a ver ya me olvidé otra vez Bernardo Medina así que tenemos arquero que nos va a hacer olvidar a Máximo Rabines y tenemos dos delanteros que nos van a hacer olvidar a Donald Watch que son Jefferson Collazos y este jugador que llegó el día de anoche que se llama Cristian Lazo así que con tranquilidad con paciencia dice osito algo el Chim Benítez está en Manucci con contrato que se pruebe el Chemito Rui Francisco López Mervin Luis Sandoval Jibaja Percy Gómez Salazar como malo de Axel Sánchez firmó por nuestro grado y lo de Víctor Labrín viajó a Lima ya mañana debe estar viajando a la capital de la república Víctor Labrín para operarse los ligamentos ya todo mañana con Arturo define ya su viaje a la capital de la república Raulito Zapata nos dice Manolo y Axel de Marina ya lo conté y Felipe Mezones está libre y ahora Felipe Mezones les conté que los directivos con todo el cariño que le tengo a Felipe Mezones no lo quieren a Felipe pero a último momento pueden animarse con Felipe igual como se han animado con Braxo León que regresa a Grau de Piura Ana Lilian Vilela nuestra candidata al congreso este 26 de enero marca el signo del PPC ese signo de también un partido político que no va a entrar a robar saludos para Ana Lilian Vilela un fuerte abrazo como toda la noche con gusto ver tu programa saludos Ana Lilian esperemos que la gente te elija una mujer Ana Lilian Vilela por el PPC creo que el número 26 si no más no recuerdo ¿no? y el ingeniero Miguel Chixia Vázquez por Solidaridad Nacional que va con el número 2 dos candidatos una mujercita y un varón Luchito Vius universitario ya cerró sus jugadores seguro quiere jugar en otro equipo no sé a qué te refieres Montero necesitamos buenos centrales Montero García Cristian Zapata Seminario Mervin Ruiz Don Manolo Buenas noches aquí escuchando las ultimitas de mi atlético Grau de Piura Osmar Cueva Armijos Julio Wilder Cruz a Don Manolo que es de AC7 mañana llega a AC7 Roberto Céspedes Kenneth Córdoba quien más Oscar Vázquez Piero Antón que también ya para el sábado y domingo prepararse por los exámenes médicos ¡Ojo! Exámenes médicos rigurosos aquí por favor el médico de la institución un conocido deportólogo que hoy en la Casa Alba nos dijo señor Navarro con toda seguridad aquí nos vamos a pasar por alto ninguna lesión ninguna anomalía que perjudique la economía del club atlético Grau de Piura gran trabajo de Andrés Ríos el hijo de Diego Julio Chorres Italo Frías la secretaria de Admin y Luchito Toya está faltando porque está en Lima en un curso Lucho Toya lunes, martes, miércoles jueves, viernes y sábado está en un curso acelerado nuestro gerente deportivo jefe de equipo y jefe de seguridad del club atlético Rápida saludos Luchito Toya en la capital de la república Roberto Chinga Flores don Manolo buenas noches quien sería nuestro 10 para que mueva a los delanteros el 10 de repente mañana nos traen novedades porque los jugadores que han llegado creo que dan la talla dan la talla a los jugadores que están llegando al Atlético Rápida y se los vuelvo a mencionar Jefe Troncoyazos Cristian Lazo Diego Ramírez Cuti Raúl Neira Tiago Cantoro Emanuel Paukar y Gary Correa Jonathan Segura Jordi Vilches por ahí que viene también este otro delantero como es José Manzanera es decir dejemos que la directiva trabaje con calma con paciencia y mañana nos anunciarán más jales lo que sí es cierto es que mañana a la una de la tarde llega el comando técnico del club Atlético Róde Piura y a las nueve de la noche arriba el arquero paraguayo a Piura siguen llegando a nuestro departamento de Piura y ojalá armemos un equipo competitivo Martín Crudo Manolo Buenasnoche me preocupa la saga de grado tenemos que tener una defensa ah me está obligando Yair Iglesias o sea que en el Córdoba hasta siete Yair Iglesias Céspedes Braxo León Piro Antón Oscar Vásquez de los piranos que renovaron contrato ojalá Pitiri Sánchez mañana en la directiva por favor hay que renovarle contrato a este buen jugador producto pirano y que se raja en todos los partidos así que Axel esperemos pues mañana que te ponga de acuerdo con Arturo Río nuestro presidente igualmente con Percio Ordinola y de repente te dan otra oportunidad pero hay que pagarle lo que vale en oro Axel Sánchez porque si le pagamos a los limeños a los extranjeros con todo el respeto que se merece también al producto pirano hay que reconocerle su trabajo David Hurtado y que fue de Aponsal no a Aponsal le bajaron el dedo Elmer Prieto del Seguro Rima Luis Lialgo Cristal Zapata Pití Riedrao toda la vida Julio Wilder Cruzosa Roberto Céspedes igualmente tienen que llegar cuatro buenos back centrales José Marina no pasa nada Río era un buen elemento pero está pidiendo mucha plata ¿cuántos nos están viendo Justin? 336 en vivo y en directo gracias por tu sintonía Luis Miguel Teá ahora si me crees ayer dije que hoy llegaba Cantoro y mi Teá mira a veces escribí yo pensé que era su llanero pero Oshiro Takeuchi también me estoy olvidando también está en tratativas con el club atlético rápido Oshiro Takeuchi jugó en el equipo del Sport Huancayo dice Elmer José Chanta Aponsal tiene que contratarlo porque es una pieza importante mira Aponsal te vuelvo a repetir de los 28 partidos que duró el campeonato de la segunda división el repechaje y el cuadrangular final Aponsal jugó ocho partidos y el resto se la pasó lesionado parece que nunca confió Aponsal que iba a ser un buen jugador un excelente jugador por eso es que desde el niñito siete ocho nueve diez años hay que fortalecer ese cuerpo hay que hacer natación hay que hacer física hay que hacer pesas conforme va transcurriendo los once doce trece años a mi nieto yo lo voy a tener que poner en gimnasio para que fortalezca músculos porque de repente pueden ser buenos jugadores y así que estudio por acá y deporte por acá paralelamente que vaya en este andamiaje de su juventud José Luis Chuquihuanca Manolito Buenanoche ¿qué fue del estadio? a propósito del estadio Andrés Ríos anoche nos dio a las seis de la tarde el estadio Migreo de Piura y ya el día de hoy ya verifique que terminaron de sacar el caucho sintético negro me dice Manolito el día lunes te das una vuelta porque ya van a haber tres maquinarias que van a levantar con todo ese afirmado de piedra y arena y van a levantarlo para que luego abonen la tierra pongan la semilla y ojalá que en dos meses crezca esa semilla bermuda y que ya esté el gramado espectacular para que Grau juegue su partido de local la iluminación también artificial para que se juegue el partido de noche con este fuerte calor y ojalá Grau en la sexta séptima octava fecha ya pueda jugar sus partidos como local en nuestro estadio con tu Grau nuestro Grau mi atlético Grau de Piura así que el mejor de Santa tiene que contratar a la ponzada dice Manolito Buenanoche que fue el estadio otra novedad Cristian Zapata Alberto Bata Tejero Manolito soy promo de su hijo del colegio Gualdomil quiero saber si jugará los partidos en Suyana o en Bernal ya lo dije en días anteriores primer estadio que se va a jugar los partidos de la Liga 1 va a ser el estadio municipal campeones del 36 segunda opción estadio de Bernal porque cuando juegue Suyana ya en la Liga 2 le van a dar preferencia a la lucha de Suyana y ahí si tenemos que irnos al estadio de Bernal y tercer estadio que ha sido inscrito por Atlético de Bata será el estadio Miguel de Bata de Bata de aquí a unos 90 días por lo menos José Rodríguez como está mi general como está esa empresa Empresas Security Force Saludos para el Merpieto también mi gran amigo Anolo Navarro del Merpieto Percy Gómez tengo fe en nuestro grado buena campaña va a ser Jorge Orlando Flores ojalá mi grado contrate buenos jugadores desde Sarumía Atumbe Manuel Suyomo quien va a ser el 10 el hombre orquesta ya después del partido de práctica ya te di quien va a ser el hombre orquesta David Córdoba Espinosa cuando empieza la pretemporada el lunes 13 empieza la pretemporada no te preocupes Chichi José Gonza ya se me pasó el comentario dice Fidel García Manolo ponle punche a la idea de aperturar una cuenta para los hinchas podamos aportar Manolo que puede Roberto Céspedes y Acaciete mañana llegan el 10 vamos a tener en el equipo Yair Iglesias se queda se queda Italo Fría señor jefe de prensa le renovaron el contrato a Italo Fría y a Julio Chorres felicitaciones algo bravo Nil Salán es un buen arquero que merece la oportunidad del equipo ojalá la directiva lo contrate tengamos un arquero que dejará la piel por nuestros colores osito algo ojalá Bernardo el arquero paraguayo no sea como el uruguayo Ezequiel Hernández que vino y no se acostumbró Arturo se hace en el contrato con el paraguayo tiene que poner una cláusula si te regresas a tu sitio no te pagan nada compadre porque Ezequiel Hernández se le pagó tres meses adelantado y le sacó la guaracha a los directivos por eso le falta experiencia a los directivos de grado pues tienen que ser muy cautos a la hora de hacer firmar contratos Fidel Navarro Zermaqués debió haberse quedado Rabines Acaciete Huacha y Axel Sánchez y de paso el director técnico Valencia Carlos Valdivieso Manolo no hay señal que no tienen megas pues no tienen megas Carlitos Valivieso no tiene señal Bravo Peña ese partido la culpa la tuvo Fernández malo ese Fernández por eso Chemo lo votó por malcriado no sé quién te refieres Fernández Buenas noches Manolo Agarre Cuerpo Técnico y Gary Correa que hagan mañana quien nos llega mañana Gary Correa ya está en Piura perdió su vuelo de Lima a Piura pero tomó el vuelo Lima a Talara y por tierra ya llegó Gary Correa está en el hotel Costa Bella ahora si lo quieres invitar un poquito a la brasa Radio X anda a Costa Bella y lleva a comer un poquito a la brasa a Gary Correa mañana una de la tarde llega el comando técnico llega Pablo Segarra Carlos Segarra Martín Hidalgo presidente Arturo Ríos y cuatro jugadores más los nombres no me los quieren decir y a las nueve de la noche de mañana viernes llega el arquero paraguayo Valdivieso Brunildo Gerardo Coveñas que traen a Rubén Valladares es un muy buen jugador Rubén Valladares Llame el García te estoy diciendo el comentario de Gerardo Coveñas aquí yo no le quito ningún comentario a nadie Llame el García pues cuando salen las camisetas oficiales del grado sería bueno ver el tema de abonos y socios para evitar la reventa de entradas a precios altos y escasez de los mismos en partidos relevantes Wilson Castro bueno no digo este comentario porque va en contra de Chemito Ruiz Merlin Ruiz Sandoval Jibaja Lomanoli ¿cómo quedó lo de Manzanera? están conversando de repente mañana Anturo Río nos trae la sorpresa Jorge Eduardo los ha aguardado buenas noches y Wilber Aponzá sigue o ya no sigue lo vuelvo a mencionar Gilbert Steve Aponzá no está en la lista de jugadores de Percy Ordenola ni de Arturo Ríos dice Don Santo que se pruebe en la pretemporada ¿quién? Nive Diva Ardevas ¿quién es? ¿qué es de Yair Iglesias? Yair Iglesias ya renovó contrato con Grado está en Piura y hay Yair Iglesias Don Manolo ¿qué defensa llegan a Grado? Franco Lo mismo de siempre Ataciete Brazo León Yair Iglesias y Roberto Césped ya están que vengan a reforzarlo con Jonathan Segura el colombiano también puede reforzarlo ¿quién me dijeron? ¿otra defensa? No no me han dicho otra defensa dice pero Yair Iglesias sí está dice Eloy Grande Urbina Manolito Buenas noches y los arqueros ¿qué es cierto? Hay del arquero paraguayo Medina viene mañana a las 9 de la noche Nil Salania ojalá que mañana Arturo defina también de Nil Salania y cómo van los trabajos del estadio el lunes ya comienzan a remover el afirmado que está ahí imposibilitando ya para que abonen la tierra y siembren la semilla usted verá los videos en vivo de Manolo Gol y Noel TV Sechura inspeccionando nuestro estadio y cómo van los avances César Jaramillo Vivanco Enrique Flores amigo Manolo sería bueno los tres arqueros Medina el arquero paraguayo Córdoba Kenneth y Nil Salania buena idea Celia Ana Girón Huerta buena noche Manolo los saludo Arturo Cárcamo pero creo que usted no puede menospreciar a los muchachos yo no estoy menospreciando a ningún muchacho pirano Celia Ana Girón yo no estoy menospreciando o alguien que me diga si estoy menospreciando porque acá hay gente que dan todo por la camiseta de mi atlético acá no estoy menospreciando a nadie yo quiero que contraten a Axel Sánchez señores o señorita Celia Ana Girón yo quiero que se contraten a más piranos pero la directiva es la que manda la directiva es la que tiene el dinero y es la que paga yo simplemente soy periodista deportivo que quiero lo mejor para mi equipo de atlético Raúl Pira Johnny Sánchez Manolo queremos gente pirana Axel Sánchez Nil Salania Mesones claro yo quiero también que contraten a Mesones pero si la directiva no la quiero contratar pues ya yo que puedo hacer exigir hacer huelga de hambre gritar no pues señores respeto guardan respeto yo simplemente sugiero que tienen que contratar gente pirana tienen que contratarlo ya lo he dicho Piero Bermejo Marcelo Gaona Cleiber Palomino Chemito Ruiz Felipe Mesones Axel Sánchez José Marina Rubén Valladares ya es cuestión de los dirigentes Andrés Andrés Cruz que de Yair Iglesias ya está acá a Ponsasi no está considerado sé que lo revisen hasta los callos el Bravo Peña no dice que le revisen hasta los callos a los jugadores dice y a Caciete sigue Fernández ¿cuál Fernández? el arquero paraguayo sigue a Ponsano sigue buenas noches Manolito el juez del estadio cuando estarán ya el día lunes voy a darle una dice Gino Herrera es el 10 que necesite mandame una foto de Gino Herrera para conocerlo ahora no lo conozco saludo para Lenin Sondor Morales que ya se rehabilitó del balazo ese que le metieron en Bernal ¿qué fue? ese bomba lacrimógena Lenin Sondor Morales se prepara también dice Omar Ciancas examen el médico porque no van a venir a estafar atención el deportólogo el señor doctor Kotler va a revisarlo minuciosamente la dentadura los ojos nada que usa lente de contacto compadre los oídos la garganta pulmones corazón huesos tobillos tibia femur así que Yairiño González Ábalos por su madrecita si en el Carlos Sten te detectaron esa lesión acá también el departamento el departamento médico de Grau también te va a detectar esa lesión así que aquí no se van a casar con nadie el que está lesionado por favor abstenerse de jugar por el grado este año dice Jan Merina esos jóvenes se pueden probar para la reserva y si se les va un buen juego suben al equipo principal claro hay que ir paso a paso con los jóvenes porque si no se pierden entre Ulloa y Alania sale el segundo arquero lo dice Manuel Suyón Carpa no tengo noticias de Víctor Ulloa del popular Tibu el segundo arquero va a ser Izaguirre Izaguirre a sangre alba nos dice que van a van a llamar a Izaguirre el segundo arquero del Piratas buen juvenil el primero va a ser el arquero titular correcto correcto Adán Correa tío Manolo justo aquí estoy con Takeuchi y mañana está viajando a Piura me dice Adán Correa disculpe Manolo y Jordi Vilche de donde proviene del Deportivo Municipal y es natural de San Juan de Bigote que es de Axel Sánchez mañana Camilo Hernández también le bajaron el dedo Axel Espirano y siempre se va a romper el lomo por el grado soy testigo que Axel Sánchez siempre se ha rompido el lomo por el atlético grado de Piura dice Takeuchi Zarate Buenas noches Manolo gol un 10 bueno que traiga grado dice el bravo Peña Hugo Mendoza Manolito se está armando un buen equipo solo queda apoyar vamos mi grado desde Lima Iván Flores Rodríguez señor Manolo el tema de reservas jugadores ya va a salir la convocatoria ya Julio Chorres de López del departamento de prensa de la Atlético de la África ya están manejando las páginas de la Atlético de la África y atención a todos porque ahí se va a publicar la convocatoria para reservas sub 13 sub 15 sub 17 y fútbol femenino y también Manolo Gol y Noel TVC Chura estará atento también a esas informaciones Iván Flores Rodríguez señor Manolo y el tema de la reserva jugadores Raúl Núñez Juan José Jiménez Girón Manolito Buenas noches que pasó con Marvin Ríos y el colombiano Hernández Marvin Ríos se cotizó mucho y Camilo Hernández desde que terminó el 14 de diciembre le dieron las gracias y le dijeron hasta luego los pastores Guillén Medina dice municipal lo quiere Jordi Vilsen también lo quiere la UBA Jordi Vilsen vamos Grau César Jaramillo muy buena sintonía Don Manuel mejor programa deportivo del norte peruano atenta atenta a la novedad de Grau no lo digo yo lo dicen ustedes gracias César Jaramillo y Iván yo no me tiro flores ni nada tú escojas el mejor programa deportivo Martín Cruz hubieran preferido a Roberto Huertas que a Braxoleón pero hay que apoyar por la edad Braxoleón Manolito dice Julio Saldívar cuando llegues a los mil conectados apoyas con el suelo no me pides pues es a Julio Saldívar que cuando llegue a los mil que apoye con el suelo de un jugador mi mujer me bote en mi casa Oscar Reyes buenas noches Don Manolo desde el Ecuador informándome gracias Oscar Reyes desde Antofagasta desde Brasil desde Chile dice José Domínguez Rivera el central Garbaez sería buena contra nación en ex Melgar central Garbaez Garbaez primera vez que lo escucho Daniel Alexis de Sassal que lo está viendo el Bravo Peña o sea que Aponzá ya fue es solo plástico se negó es solo plástico ese negro con todo respeto X2 me parece muy tronco Braxoleón dice Jan Medina Don Santos Narváez ya está en el Macaraz un nuevo club del Ecuador David Richie Ponce saludos desde Chile Manolo buen programa Leiner López Alfaro John Narváez cobra mucho Cristian Peña es una injusticia con Aponzá él le dio la vida al equipo pero bueno espero que los directivos no les pese luego Yara Alexis Sánchez Valle Manolo con las semillas y la tierra abonada máximo en 10 días germina que alegría me das que me da Yara Alexis Sánchez Valle Manolo con las semillas y la tierra abonada máximo en 10 días germina la plantita dice Montero García Narváez ya firmó en Ecuador Doni Crisanto Chapoñay José Carlos Lalanda y Don Manolo Buenas noches al parecer la espera valió la pena pues nadie puede negar que son muy buenos jugadores bendiciones para usted y muchos éxitos junto con nuestro glorioso Atlético de Coro de Pira Carlos Actúa Eduardo Cárcamo Girón Camilo Hernández seguirá no no seguirá Jan Medina recontra Caro ¿quién será? José Domínguez Rivera o el central Zapata el de la Alianza Suyana Zapata Zapata de Suyana puede dar la talla Zapata no, no me suena Julio Huilvera González visita no era nada Ronald Amarín saludo para Juan Carlos Pimentel el mejor asesor de crédito de Cajas Piura hincha número uno del Atlético Horado de Piura Juan Carlos Pimentel a ver si me haces un préstamo Juan Carlos Pimentel Javier Hueses Darwin Donapulca gracias Manolito por la información tenemos fe que este año se realizará una buena campaña daremos la sorpresa prepárense Don Santo a González mucho seleccionaba ve las estadísticas cuánto partido jugó es bueno pero parece el mudo Rodríguez Manolito que fue de loco Vargas no pues Manolito se habló de profesor Oropesa que se caería en el grado él se habló de otro profesor Juan Carlos Obrana que de cierto ahí dice información no la manejo de Jesús Oropesa pero Oropesa está recontra molesto con Wilma Valencia por no haberle llevado al Huancayo como asesor y llevó a Miguel Pérez de asesor y Juan Carlos Obrana también buen preparador físico mi pata mi amigo pero creo que no lo han tomado en cuenta este buen preparador físico Julio Wilder Sosa si a Ponsar el local era magnífico pero mucho se lesionaba y de visita no había a Ponsar Roberto Carlos Céspedes desde Pucalpa ya fue Céspedes vente en avión de una vez Buenas noches tengo un zurdito sub 13 que les puede servir en sus canteras juega de 10 es mi hijo y cuando serán las pruebas amigos hay que estar atentos creo que lunes o martes ya son las pruebas Wilson Castro ya están los delanteros completos vamos Bravo Empira somos fuertes ahí Pellegrin y nos mantenemos en la liga 1 el otro año vamos con fuerza Céspedes a romperla este año 2020 lo dice Julio Wilder Cruzosa el Bravo Peña es arquero Manolo que votó Chemo hace poco es arquero Manolo que votó Chemo hace poco Raúl Fernández no pues ya se le acabó la criptonita Raúl Fernández Manuel Luisberto Girón se lincia la sangre alba Raúl Fernández no lo quería imagínese con 39 años y quería cobrar 7 mil dólares Manuel Luisberto Girón Nil Salania y el portero paraguayo son buenas alternativas y para mí sigue siendo mejor Nil Salania que Tene Córdoba y es producto piurano y es a taja penales y es baluarte y se saca la mugre Nil Salania que es de Piura y ha sido considerado tres años consecutivos con el mejor arquero en los cuadrangulares de la Copa Perú dice el Bravo Peña Raúl de la O Manolo que jugadores van a hacer la reserva ya estaremos atentos Brumildo Valdivieso para ver la convocatoria de los jugadores igualmente Cristian Peña Castillo para los partidos que jugó el más importante en los últimos partidos el Bravo arriba no hacía goles creo que los directivos se están pecando de soberbios está refiriéndose a Fonsá Néstor Espinosa señor Manolo Buenas noches y Kylan Meléndez sigue en el Grau no a Kylan Meléndez tampoco lo han considerado es mi amigo es mi pata pero los directivos me han dicho no Kylan Meléndez no va Franco Ibáñez Marvin Ríos continúa en el Grau no no continúa Marvin Ríos porque subió su cotización sería bueno que Sia con la camiseta del Cruzo sea la Grau Narváez en el Grau está libre dice Domenico Portocerrero a los tiempos que se conecta Domenico Portocerrero Wilson Castro cuáles serán los menores que aporten a la 12 minutos ojo en un partido puede aportar un sub 20 porque en la apertura será 1.710 minutos un sub 20 y en el clausura 1.710 minutos más que suman un total de 3.420 minutos tanto en la apertura 19 partidos de ida o en el clausura 19 partidos de vuelta dice Don Manolo sigue aquí Ochiro Takeuchi Rolán Fabián Hernández Don Manolo y que de Arly Benítez ah me estaba olvidando de Arly Benítez también de repente llega mañana Arly Benítez volante defensa Sangre Alba volante ¿no? Domenico con las calientitas dice nos está escuchando dice Juan José Jiménez Manolo no hay back centrales en la liga 1 tienen que contratar dos buenos centrales Arly Benítez y el de Porto Juan Caido es bueno Takeuchi tienen que contratar a un buen 10 Antonio Tacani la reserva es puro pirano si la reserva ojo en la reserva tiene que ser puro pirano y también le invocamos al que tenga cargo de reserva nada de argollas nada de recomendados nada de que es hijito de mi pata de mi amigo que me va a pagar ojo aquí tengo que prestar mucha atención no quiero que pase lo que pasó en otros equipos que cobraban mil, dos mil, tres mil soles por hacer jugar al hijo de mi amigo al hijo de mi compadre al hijo de mi tío al hijo de mi padrino ojo yo voy a estar vigilante siempre para traerles a ustedes las calientitas aquí Manolo Gol y Noel TVC Chura yo no me voy a casar con nadie señores el que juega bien juega y el que no juega bien lamentablemente no puede jugar ni en la 13 ni en la 15 ni en la 17 ni en la reserva porque Grau tiene que hacer una buena campaña en este año 2020 dice Manolo Arly Benítez igual y Arly Takuchi tienen que consultar a un buen día en la reserva de ese pio pirano que traigan al chato de Huancayo al chato de Huancayo es este y un marco yuya no ese pata está recontra amarrado allá en Huancayo Anthony de la Cruz saludos para Anthony de la Cruz otra pregunta que la del jugador Cunha para que refuerce la del André Grau mira Miguelito Trelles Aldaña si Raulito Cunha se somete a una prueba la va a romper pero Raulito Cunha yo he hablado con él y me dice Manolito yo no necesito prueba igualito que Josimar Vargas me dice Josimar Vargas tío Manolo métame de Grau yo no te puedo meter hermano tienes que probarte y que el cuerpo técnico te evalúe Josimar Vargas es un buen jugador jugó en la Universidad de Deporte Manucci así que en todo caso este jugador que me está recomendando Raulito Cunha con la humildad que te caracteriza Raulito Cunha puedes probarte hermano nadie te va a quitar méritos que eres buen jugador dice para Percy Gómez Salazar saludos para Yarlequé Chira el cartera porque le dirán el cartera el bravo Peña Manolo tiene que ser con jugadores de Copa Perú hay muy buenos jugadores William Morán Risco Elvira Otero Gutiérrez Manolo hay un pirano Marcelo Baona ya lo dije sobrino de Charata Gutiérrez Elvira Otero Gutiérrez no te preocupes Marcelo Baona tiene que pasar la prueba es defensa central y viene el Sporting Cristal y ha hecho buenos partidos con Molinos el pirata yo lo estoy recomendando a Marcelo Baona a Cleiber Palomino a aquí otro jugador este bueno ya lo dije anteriormente me estoy olvidando dice Manolo Buenas Noches que con respeto a Kenneth Kenneth Córdoba deberían contratar a dos buenos arqueros experimentados saludos Manolo Edgardo Pérez Castro queremos jugadores competitivos saludos de la asociación Las Gartenias La Providencia sigan los éxitos para Edgardo Pérez Castro Doménico Portocorreros Manolo ponga una pincelada y que contraten agentes ser y comprometidos los piranos lo exigimos John Nolasco aquel puntero izquierdo de la selección de los salesianos también me envía saludos Sonny Villegas Juanolito Buenas Noches y como va el tema de los sponsors ya mañana le preguntaremos a Arturo Ríos como va a gol Perú cuanto pagó que otras eh propagandas van en la camiseta en la trusa de nuestro grado si no contratan a Axel y a Ponsado vamos a sufrir mucho con el equipo que es de Kylan Meléndez le bajaron el dedo a Kylan Meléndez dice Lenin Morales Lenin Sondo Morales gracias amigo Manolo fue una bomba lacrimógena que le impactó en la pierna y le ha costado mucha plata su familia ha sufrido y verdaderamente no sé como ha hecho Lenin Sondo Morales para mantener a su familia estos cuatro meses que tuvo imposibilidad de trabajar William Morán desde el Callao saludos para William Morán Risco desde Lima Seidis Luis Tomás Herrera Arrieta Manolito Buenas Noches hay que buscar un buen 10 Manuel Suión Carmen Manolo Aponsado notó el segundo gol contra Consuelo en Lima y nos dio la tranquilidad en el cuadrangular Julio Martín Arevalo Chiloque saludos estamos desde el Cafetín algo todos tus seguidores algo de corazón junto a mi padre a María Arevalo y todo el clan Arevalo y los amigos Alberto Venegas Lucho Lucho San Marco Miñán Freddy Ibañez Jaime Quispe Rivera y todos los comensales algo de corazón Huerta y Otolla son buenos centrales no no los quieren a Roberto Huerta ni a Diego Otolla Percy Germán y te lo digo de buena fuente modesta y humildemente Roberto Huerta y Diego Otolla no van este año en el gran porque el presidente y el tesorero me lo han dicho al lateral izquierdo Yair Cete o Edinson Chávez sería un buen aporte para el grado nos dice José Domínguez Manolito nos va a salir más caro el pasaje de su llana que a Bernal nos dice Carlito Juárez Acuario Coco José Luis Córdoba López Tomás Herrera Arrieta Manolito un saludo para mi esposa que está en espera de un hincha más saludo para Cheidy Luis Tomás Herrera Arrieta que va a tener otro chiquitito Roberto Carlos Dios se queda Ponsado se va Manolo no ya se fue a Ponsado hace rato se fue a Ponsado Camilo Hernández Don Santo Múdense a Piura familia Céspedes Ángeles su hijo fácil les hace hermano la hace fácil el hermano de Roberto Céspedes Wilmer Alfredo Navarro Jorge Luis Córdoba arriba de grado Manolo con manzanera Gustavo Crisanto y Alequé Luis Alberto Domínguez viajando de Lima a Piura ve la presentación de grado cuando será saludos el 24 de enero jugamos con Binacional todavía no se confirma el estadio así que vamos a leer los últimos comentarios para José Luis Chiroque el Bravo Peña y Takechi Zárate que fue sobre el dinero que pedía Bravo Movistar mañana que venga Arturo Río le preguntaremos dice Manolo no hay ningún jugador suyano del año pasado como refuerzo pero no hasta ahora no hay Jal Alexis Sánchez Valle soy agrónomo Manolo Navarro así que cuando vaya al estadio cuando estén sembrando la semilla quiero que me des alguna explicación de esa semilla que se va a sembrar en el estadio Miguel Grau de Piura el número de la caja también le pediré mañana al presidente del club atlético de Coral Piura vamos con la última información que tenemos aquí en Manolo Gol la gran fiesta del gol ayabaquino comenzará a vivirse desde este domingo 12 con la inauguración de la vigésima séptima edición del campeonato de fulguito de integración ayabaquina 2020 que por decisión de los ayabaquinos asociados del centro provincial se denominará Copa Pepe Muñoz Vera la ceremonia de inauguración se celebrará desde las 11 de la mañana en la discoteca Blum ubicada a inmediaciones del terminal terrestre en Castilla con presencia de autoridades civiles y militares entre ellas las alcaldes de Piura Castilla Ayabaca 26 de octubre el presidente del centro provincial ayabaquino el ingeniero Nahum Bereche Quesada el presidente de la comisión organizadora Don José Santos Yaxaguanca y Huachío invita a todos los pueblos de Ayabaca como son Yacucate Chinchín Las Pircas Tablas Cuyas Jiclas Chocán y también Matalacas el año pasado el campeón fue el equipo del deportivo Arroyo así que cumplido con José Santos Yaxaguanca y los últimos comentarios Guiro Molat Don Manolo que puede Jesús no lo piensa pero merece una oportunidad el bravo fea no Manolo ese Fernández malo ese partido que comentaste con los venezolanos a eso me refiero ah ya correcto el arquero el arquero Matamoros al grado Willy Azar Willy Amena que en el Córdoba para la reserva el central Martínez y Ramírez el uruguayo nos dice José Domínguez Rivera Jorge Olip Córdoba Don Manolo y Sánchez Yacaciete ojalá mañana puedan renovar contrato con el club atlético Bravo de Piura igualmente para el Bravo Peña José Domínguez Rivera el Pelado Martínez y el Ramírez de la Alianza Suyana no sé si los habrán considerado Grau tiene que contratar jugadores de experiencia y no pero llegaron rotos este año Manolo tiene que ser jugadores que pasen el examen médico exhaustivo ¿cuántos jales van Manolo? ya lo mencioné dice Jefferson Collazos Cristian Lazo Diego Ramírez Raúl Neira Tiago Cantoro Emmanuel Paukar Gary Correa siete mañana pueden arribar más jugadores del club atlético rápido así que atención como mañana en vivo y en directo con Manolo Gol y Noel TV Sechura a la una de la tarde estaremos desde el aeropuerto que llegará el comando técnico dice Percy Gómez Salazar con Manolo y Cristian Vargas podría ser una buena opción también están conversando con Cristian Vargas por favor también es un buen jugador de la alianza crítica suyana que puede aportar dice Manolo Buenaso y confirma con Roberto no a Roberto Huertas lamentablemente la directiva no le ha renovado contrato rincón algo cuánto sería el aporte de Wallon Wallon le da toda la indumentaria deportiva al grado de vestir de entrenamiento de juego que van a ser tres juegos de uniformes blanco rayado y el de color negro porque la copa sudamericana exige tres juegos de uniformes igualmente toda la indumentaria de entrenamiento William Mimbella ¿dónde estará William Mimbella? se va voice parece Luchito Pablo Toya nos está viendo desde Lima en el curso acelerado que está obteniendo para gerente deportivo jefe de seguridad y también en algún momento va a ser va a ir viniendo de Lima se va a a ¿cómo se llama? a Uruguay para ver cómo se está desarrollando esa copa sudamericana con el equipo de River Plate de Uruguay saludo Luchito Pablo Toya esta semana se ha hecho falta ahí en el local del Atlético me caí Manolo dice el Grau Peña las señales se me cayó la señal Gianfranco Chávez del Sporting Cristal Buen Central saludos a Terrones que hoy día no ha comentado saludos para Hugo Martín Vizcarlo Herrera también que nos está viendo Luchito Ubiyuz dice José Domínguez Rivera Algo Grau tenía un buen somato tiene un buen somatotipo Aponsá Pedera Buidor y con una buena preparación física sería de muy buena pero a estas alturas ya prepararlo físicamente a Ponsano creo ya reapareció Julián Guillermo Terrrones Salazar y Julio José Domínguez Rivera Don Manolo un buen 10 falta con experiencia amigos 9 de la noche con 3 minutos le agradecemos por tu sintonía